Ejercicio 2 La mano izquierda, igual que en la derecha, se nombran los dedos por números Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5 Y la mano derecha, 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora vamos a trabajar con la mano izquierda, do re mi fa sol Centro de piano, con la mano derecha, ya hemos hecho el ejercicio ¿Cómo hay que hacerlo? Si hay que siempre hacer el ejercicio anterior para pasar al siguiente Las cosas que hay que hacer con la mano izquierda se explican en la mano derecha Son iguales para la mano izquierda, lo de la derecha O sea que hay que coger primero el ejercicio, primero, hacerlo, aprenderlo Y ahora, con la mano izquierda, ya digo menos cosas porque ya las he dicho con la mano derecha Bueno, como he dicho, la mano derecha del ejercicio era do re mi fa sol Pues bueno, este mismo do re mi fa sol, centro de piano, octava, baja Aquí, en la mano derecha se comienza con el dedo 1 Pero la mano izquierda lo haremos con el dedo 5, con el meñique Atentos Muy despacio Si ponemos el metrónomo Lo vamos a bajar Lo vamos a bajar Por ahora, notas negras. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Notas negras. Mano derecha, primer ejercicio. Mano izquierda, segundo. El tercero ya juntaremos las dos manos. Con el mismo ejercicio. Ejercicio segundo. Mano izquierda, do, re, mi, fa, sol.